Únete al mundo para proteger el planeta. Con ese llamado, ambientalistas y millones de personas se sumaron a la causa del Fondo Mundial de la Naturaleza. La Hora del Planeta busca crear una conciencia sobre los efectos del calentamiento global. Los principales monumentos históricos del Medio Oriente, Europa, África y Norteamérica apagaron sus luces por 60 minutos para celebrar la Hora Mundial del Planeta. Un gesto a favor de la naturaleza que se espera sea replicado por millones de personas en más de 150 países para alertar a la humanidad sobre los riesgos que se avecinan por el cambio climático. El evento es reconocido por sus organizadores como un hecho simbólico que busca desde 2007 crear espacios políticos que demanden cambios a gran escala, entendiendo así que la humanidad requiere de una nueva relación con la naturaleza y no de 60 minutos de ahorro de energía anualmente, aporte insignificante para la realidad que enfrenta el planeta. La edición 2013 se celebra en medio de proyecciones científicas poco alentadoras para detener el calentamiento global. Se estima que bajo los patrones de consumo que existen actualmente, la temperatura global del planeta aumente entre 3 y 5 grados centígrados este siglo, niveles dramáticos para la vida en la Tierra.